a esos nuevos tiempos y la educación en sentido general, la que sea técnica, superior, tiene que adaptarse a esos tiempos a través de los entornos virtuales, que es lo que se está usando para la educación virtual, crear y formar profesores en los entornos virtuales, poder enfrentar estos momentos porque la docencia probablemente en estos meses tiene que ser virtual y probablemente a partir de enero, entonces, semipresencial.